En la sesión solemne por los 195 años de la independencia de Guayaquil, el alcalde Jaime Nebot reiteró su cuestionamiento a las leyes de herencia y plusvalía, así como a las enmiendas constitucionales que dijo, no serán somotidas a la voluntad popular. Tenemos un resumen de lo expresado por el burgo maestre. La expectativa de su discurso estaba labrada por el encuentro fortuito el día de ayer, pero Nebot exhortó a no declinar en cada conmemoración. Retroceder ni para tomar impulso, arrodillarnos solo ante Dios y ante el futuro o el opresor de pie, bien parados. Se concentró después en la crisis fiscal del gobierno y su expansión a la economía cotidiana. No desean el hundimiento del Titanic, dijo, sino llegar a puerto. Pero no podemos quedarnos con el cargo de conciencia de simplemente, por algarabía, en forma irresponsable, echar gasolina para combatir el incendio, o algo peor, tener la cobardía de callar, mientras vemos cómo ante nuestros ojos y narices se incendia el Ecuador entero. Y que para poder encontrar ese buen viento hay dos conceptos definidos, el neocomunismo o socialismo, y el liberalismo o economía social de mercado. Cuídense, Estado grande, que te ofrece de todo, pronto se vuelve Estado opresor, capaz de quitarte todo. Durante el acto condecoraron al arzobispo saliente Monseñor Antonio Abregui y al ex vicepresidente Pedro Aguayo Cubillo. Después criticó la insistencia en los proyectos de ley de herencias y plusvalía. Están desafiando los multitudinarios pronunciamientos populares que se dieron en junio a lo largo y ancho de la República Guayaquil incluido. ¿Qué quieren? ¿Otra vez? La familia ecuatoriana indignada, volcada en las calles. Y que la socialización de las enmiendas no contempla la consulta popular. Por eso convocó al gobierno a enfrentar la crisis de la mejor manera. Y a Guayaquil. Donde veas paz, orden y justicia, juntos reinando en grata calma, allí es donde tienes que al creador elevar el alma. Eso es libertad. Informó Jorge Escobar. ¡Gracias!